El último año nos hemos atrevido con las algas, un producto que pensamos que va a ser la alimentación del futuro, por todos los aportes que nos ofrecen. Algunas se cultivan, pero la mayoría de las algas están recolectadas a mano, vienen de las rías gallegas, la mayoría. También trabajo con algún proveedor que cultivan, entre comillas, las algas en los esteros de Huelva. Por eso han dado cuenta que el pescado de agricultura, combinado, hace una especie de simbiosis con las algas y los peces están como menos estresados, se hace una especie de ecosistema que es favorable para las especies animales como para las algas.